Si tú supieras que me estoy muriendo por verte Llamarte a medianoche pa' decirte que estás en mi mente Si tú me vieras hoy, creyeras que estoy demente Por nunca más despertar, solo para poder soñarte Pero lo sé, perdí mi oportunidad por siempre Me tengo que conformar con que debes y nunca me pienses Ahora te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Por no te extraño, te vas de mí, que puedo hacer Solo te extraño, quiero, te extraño Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Como te extraño Camino por las calles, solo es un argumento El tacto se me da, comienzo a sospechar que soy de cemento Pensé haberte visto por allí Pero qué sabe loco que viví, solo para sufrir Y sé, perdí mi oportunidad por siempre Me tengo que conformar con que debes y nunca me pienses No, no, no Ahora te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Como te extraño, como te extraño Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Mírame Mírame, solo mírame, mírame, voltearte Quiero verte reír, para poder vivir Y aunque estés con él Y aunque estés con él, espero que Sepas que él no te va a querer como yo Porque a pesar de mi dolor Nadie te quede como yo Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Como te extraño Y te vas de mí, que puedo hacer solo Te extraño, quieto, te extraño Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Sabes que te extraño Sabes que te extraño Si tú supieras que me estoy muriendo por verte Llamarte a medianoche para decirte que Estás en mi mente Estás en mi mente Si tú me vieras hoy, creyeras que estoy demente No sé Por nunca más despertar solo para poder soñarte Pero lo sé, perdí mi oportunidad por siempre Me tengo que conformar Me tengo que conformar Con que debes y nunca me pienses Ahora te vas Ahora te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Como te extraño Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Como te extraño Camino por las calles Camino por las calles, solo es un argumento El tacto se me da Comienzo a escuchar Comienzo a escuchar que soy de cemento Pensé haberte visto por allí Pero que saben loco que viví Solo para sufrir Y sé Perdí mi oportunidad por siempre Me tengo que conformar Con que debes y nunca me pienses No, no, no Ahora te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Como te extraño Te vas de mí, que puedo ser Solo te extraño Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Mírame, solo mírame Mírame, voltearte Quiero verte reír Para poder vivir Y aunque estés con él Espero que Sepas que Él no te va a querer como yo Porque a pesar de mi amor Nadie te quiere como yo Te vas de mí Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Como te extraño Te vas de mí, que puedo ser Solo te extraño Quiero te extraño Te vas de mí, te vas con el vida, te extraño Sabes que te extraño Sabes que te extraño Porque te extraño Te vas con el vida, te extraño Te vas con el vida, te extraño ¡Gracias!